Bien, desarrolla en el sentido del olfato. Todos los perros tienen olfato. Además, piensa que el olfato del perro tiene entre 150 y 300 millones de receptores olfativos. 150 a 300 en función de la raza. No todas las razas tienen los mismos receptores olfativos. Por ejemplo, el perro que tiene más receptores olfativos es el Blownhound, que es un perro de rastro muy potente con una nariz brutal, que es el que llega a los 300 receptores olfativos. Luego tenemos los perros braquicéfalos, que evidentemente tienen menos desarrollado el sentido del olfato, porque tienen menos desarrollado el olfato de por sí. ¿Por qué? Porque la cría selectiva hacia estos perros, hacia estas características de ir achatando el morro, el morro, el morro, el morro, ha hecho que la parte del cerebro que se encarga, donde están los receptores olfativos, que está en la parte trasera de aquí, de la parte de la nariz del perro, o sea, la parte frontal del cerebro, con esta cría selectiva que se ha hecho, se ha modificado no solamente el aspecto del perro por fuera, sino evidentemente todo lo de dentro. Por lo tanto, también se ha cambiado el desarrollo del cerebro. Entonces, lo que todos los perros tienen a nivel frontal, el tema de los receptores olfativos, ahora en el perro, los perros braquicéfalos lo tienen detrás. Entonces, ¿qué pasa? Que no llega, o sea, no lo tienen tan desarrollado, ni llega a tanta información, ni es tan importante realmente para el perro, porque no es lo mismo tener la parte más importante del perro, en la parte frontal del cerebro, conectada con la nariz, a tenerla detrás. ¿Vale? Todo esto lo ha hecho, evidentemente, las manos del hombre. Por eso es entre 150 y 300 millones de células receptoras olfativas. Bien, además de todo esto, piensa que el perro tiene estas, pero es que el ser humano tiene como mucho 5, 5 millones. O sea que, tú piensa que si tú es capaz de oler algo muy intensamente, teniendo 5 millones de células de receptoras olfativas, imagínate el perro, el que menos tiene, que son 150. ¿Vale? Para que veas un poco la idea de este poder. De todo esto hablaré mucho más detalladamente del tema del olfato, en el curso de olfato. ¿Vale? El olfato canino. Bien. Por eso te digo que hay perros que ya, primero que ya de por sí lo tienen poco desarrollado, a nivel de raza, pero es que además hay otros perros que por la vida diaria que tienen, no tienen la necesidad de desarrollar el sentido del olfato más allá de oler 4 pipis y doler 4 cacas. ¿Vale? Pero digamos que no descubren su mundo con el olfato, sino que van, sobre todo visualmente. De hecho, una de las características que ya hemos hablado del perro reactivo, es que es muy visual. Es muy visual. ¿Vale? Un perro que utiliza la nariz es más equilibrado. Bueno, piensa en esta fórmula. Visual, reactividad, olfato, equilibrio. ¿Vale? Esta es un poco una fórmula muy básica, pero muy importante a la hora de tener en cuenta para trabajar nuestro perro. Gracias. 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 Gracias.